¿Qué te fascina? Yo soy vasco, estudio las baldintxac y ya verás como lo odias. A veces tengo pesadillas con las baldintxac y todo. ¡Qué horror! Flipas cuando estaba en tercero de la ESO y mi trofe me expulsaba de clase por no saber las baldintxas. Me j***o todo el p***o curso. Te vas a volver loco con las baldintxac. Uno que estaba muy borracho, muy borracho. Coincidiréis conmigo en que no hay una forma más animante y más guay de empezar un vídeo que esta. Mis suscriptores diciéndome que este podría ser el último vídeo de euskera. Que si hago las baldintxac se me van a quitar las ganas de seguir aprendiendo. Que me voy a pegar un tiro. Desde el bottom of my heart, muchas gracias a todos. Es que ricasco. Pero aquí estamos. No nos para nadie. Vamos a intentar hacer otro vídeo de euskera y vamos a intentar que no sea el último, ¿vale? Después de ver las baldintxac. Si sois nuevos en el canal podéis suscribiros por ahí abajo en el botón rojo. Dadle un me gusta enorme a este vídeo. Y en el vídeo de hoy quiero que me digáis en los comentarios. Trabalenguas en euskera. Porque quiero hacer un vídeo en el futuro intentando decir los trabalenguas que me pongáis en los comentarios. Hay algunos muy chungos, otros no tanto. La zeta no soy capaz de decirla bien. Pero voy a aprender y ese vídeo lo va a petar. Y como sabéis, siempre que hago un vídeo de euskera aprendo, antes de empezar pues con los tests, o en el caso de hoy con las baldintxac, aprendo unas cuantas palabras y unos cuantos refranes. Y la primera palabra de hoy es esta. Chori malo. No sé si alguien me puede explicar cuál es el origen de esto. Porque Chori parece que viene de chorizo, luego malo, como la canción de Anawar y Aitana, la del chico malo. Chorizo, chico malo. Y tienes un espantapájaros, que es el significado real. Yo os dejo a vosotros. Dejadme en los comentarios de dónde m***a viene esto, Chori malo, porque a mí me supera. Mira, ¿te gusta el espantapájaros? Sí, es chulo, Chori malo. La palabra número 2 es Asagari, que significa zorro. Y tenemos aquí un zorro posando para la foto, para el fotógrafo. Y realmente es un zorro muy bello. No me vais a decir que no, porque es que realmente yo si fuera zorro, me gustaría ser como tú. Guapo. Y la palabra número 3 es una palabra útil. No todo iban a ser espantapájaros y zorros en esta vida. Es una palabra de uso común, todos los días la utilizamos. Es bichadera, que significa espumadera. Cuando haces la tortilla francesa en la sartén, pues tú usas la bichadera para sacar la tortilla. Y si se te cae al suelo, pues te la comes igual, porque no estamos para tirar comida. Que hay gente que no tiene para comer. Bueno, estas son las palabras de hoy. Y también tenemos dos refranes. El primero dice así. O a ancharak perrachera. Que traducido literalmente es vete a errar gansos. Entonces, igual que me tenéis que explicar lo de Chori malo. Yo quiero que me expliquéis esto. ¿Cómo que errar gansos? Un ganso no puedes errarle la pata. No le puedes poner una herradura que le destrozas la pata. ¿Qué dices? No puedes errar gansos. No es como un caballo que tiene la patadura y le puedes poner ahí la herradura. Esto no. Es un ganso. Y el refrán número dos es el refrán más largo que había en la página. El refrán con más palabras y más largo que encontré. Y es este. Y diréis, Pedro, ¿qué significa esto? Pues traducido literalmente, en el mundo se desperdician tres cosas. La razón del pobre, la buena madera del monte y la fuerza del vago. Ahí os lo dejo. Ya vosotros lo rumiáis, lo meditáis, porque tampoco lo entiendo. Es que no entiendo el refrán. O sea, entiendo las palabras. Egur es madera. Mundúan será mundo, digo yo. Irú es tres. Pero, ¿cuál es el sentido? Es decir, ¿en qué momento dices este refrán? Cuando le quieres dar un zasca a alguien. No entiendo. No sé si es que me falta un poco de vasco en mí y no lo entiendo. Es solo un refrán apto para vascos, porque yo no lo pillo. Pero bueno, después de ver estos refranes y estas palabras, ya me siento más listo. Ya me siento más... Bueno, listo, depende, ¿vale? Depende de cómo lo mires. Me siento más preparado. Eso es lo que quería decir. Para enfrentarme a las baldinsac. Así que si os parece bien, venid conmigo. Venid. Y vamos a ver las baldinsac. Bueno, no tan cerca. Podéis alejaros un poquito. Vamos a ver las baldinsac. Tenemos aquí baldinsa ondorioa. Nor, nor nori, nor nork, nor nori nork. Nik, ark, guk, zuk, zuek. Y se marchó. Y a su barco le llamó libertad. Bueno, ahora que me acuerdo, creo que tenía cita con el dentista. Así que voy a tener que dejar el vídeo aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. En realidad no tenía ninguna cita. Es que voy a tener una cita yo. Ni con el dentista, ni con nadie. Pero es que estoy viendo aquí la tabla de las baldinsas y estoy aturdido. Estoy confuso. No entiendo. ¿Por qué pone vagina aquí? ¿Por qué pone nik, ark, guk, zuk, zuek, aye? ¿Es euskera o es nombres del señor de los anillos? Porque no lo entiendo. Gracias a Dios acabo de encontrar una página en castellano que explica más o menos las baldinsas. Dice que son condicionales y hay aquí unos apuntes. Una tabla que más o menos es el resumen de todo. Pero le he estado echando un ojo y tampoco entiendo nada. Sigue poniendo vagina, pone lirateque, nuke, que es una cosa de Call of Duty, Luke Skywalker aquí abajo. Si os parece bien, vamos a dejar esto para un vídeo futuro que a lo mejor haré con algún amigo Skaldun. Porque es que yo esto no lo pillo. Teníais razón que me iba a traumatizar con las baldinsas. Iban a cambiar mi vida y de hecho la han cambiado ya. Se me han quitado las ganas un poco de verlas. Tengo aquí unos test sobre euskera que si me salen bien, espero que me devuelvan un poco el entusiasmo por aprender. Porque ahora mismo no lo tengo, ¿vale? ¿Cómo estás? Se dice sermodus. Eso es. Excuse me, barcatum. Perdona, disculpa. Nueve, los números y yo no nos llevamos del todo bien. Así que de momento los vamos a dejar para el final. Mi nombre es Pedro. Nira y Sena, Pedro Da. See you later, hasta luego. Se dice Gero Arte. Diez, este sí que lo sé, se dice Amar. Goodbye, adiós. Es... No, agur. Iba a decir Gabón, pero Gabón es goodnight. Buenas noches. Hola, por supuesto. Se dice Kaixo. You're welcome. De nada. Se dice Esorregatik. Por favor, es Mesedes. Gracias, es que ricasco. Uno, es Bat, como murciélago. Good afternoon, Arrachaldeon. Dos, vi. Ocho, no sé. Seven, tampoco. Buenos días, Egunon. Cinco, se dice Bost. Este número sí que lo sé. Happy birthday. Felicidades, Sorionac. Tres, aquí ya empezamos con los numeritos, que se me dan fatal. Seis, yo creo que seis es sei, como en andalú. El euskera viene del andalú. Ya tengo el título click rate para el vídeo. Mira la cara, cara, que es la primera. Nine, es nueve, que aquí ya estoy perdido. Four, me suena que era lau. Tres, voy a decir iru. Me suena que Sorci y Zaspi es nueve y ocho. Entonces voy a decir que Bderazzi es siete. Pues no, era siete. Voy a decir que nueve es Zaspi, entonces. Pues nada, que me ha salido bastante bien, pero los números y yo, quien lo diría, estudiando una ingeniería. Pero no, parece que no. Zaspi es siete, Bderazzi es nueve y Sorci es ocho. Bueno, no pasa nada, tengo aquí otro test de euskera que dice, ¿qué sabes de la euskera? 10 preguntas y respuestas sobre la euskera y alguna costumbre del país vasco. Entonces, esto nos va a salir mejor, ya veréis. ¿De dónde viene la euskera? ¿Del latín, de las lenguas del norte de África? ¿O su origen es un misterio y no está emparentado con ninguna otra lengua actual o histórica? La verdad es que a mí la euskera no se me parece a ninguna otra lengua, así que la única teoría que barajo es que es una mezcla de lenguas aleatorias como japonés, swahili, sueco y danés, o algo así, los han mezclado, ha salido esto. Pues mira tú, como cuando te nace un hijo del Madrid, pues te tienes que aguantar, pues igual. El euskera es un misterio, o sea, el origen es un misterio y no está emparentado con ninguna otra lengua actual. Eso es, aquí estamos. Siguiente. ¿Dónde se habla euskera hoy en día? ¿En el País Vasco? ¿En las tres provincias del País Vasco? ¿En Navarra y en el País Vasco francés? O, además de los lugares ya mencionados, también se habla fuera de Europa, ya que existen algunas comunidades vascoablantes en el continente americano, en las cuales se pueden encontrar vascos de segunda y tercera generación. Mi instinto me dice que es la dos, es decir, en el País Vasco, en una parte de Navarra y en una parte de Francia, pero me suena de vuestros comentarios que me habéis dicho que se habla también en alguna parte de Latinoamérica y también conociendo a los vascos, que son así muy exagerados, son capaces de hablar euskera allá donde estén. Aunque estén en África, hablarían euskera ahí con las tribus. Si estuvieran en el Polo Norte, pues también chapurrearían un poco de euskera con los pingüinos. O sea, sí, se debe hablar en cualquier parte del mundo. Hay un vasco dispuesto a hablar euskera contigo. Tres, ¿es el euskera una lengua oficial reconocida por la Constitución? Of course. Por supuesto, no es ni un dialecto, ni un... dialecto. ¿Se habla el mismo euskera en todos los sitios? No. Hay el euskera batúa, luego el euskera no batúa, luego hay otros... Solo me sé el nombre batúa, ¿vale? Por si no os habíais dado cuenta. Pero sé que hay más de uno, así que no, hay diferentes dialectos del euskera. ¿Dónde se habla más? Yo quiero decir que es en Vizcaya. Pero tengo dudas entre Ipuzco y Vizcaya, pero voy a marcar la número uno, siguiendo mi instinto de vasco falso, pseudo-vasco. Pero bueno, yo en estos vídeos me meto ahí en el personaje de Pachi Amorevieta y yo creo que tengo ahí una sabiduría vasca de algún lado, la saco. No sé de dónde, pero bueno. ¿Cómo se llama el personaje que anuncia las navidades en el país vasco? Se llama Olenchero. Ni Santa Claus ni Ratoncito Pérez. Olenchero, que además es un viejo que vive en el monte. Mira tú. ¿Cómo se llama la bandera? La icurriña. La chapela. No, que es un sombrero y el aurresco es el baile este. Bueno, este no, ¿vale? Pero es un baile que muchos de vosotros sabréis bailar. Yo no, yo ni este ni ningún otro. Pero muchos de vosotros lo conoceréis. ¿Cuáles son los colores de la bandera? Verde, rojo y blanco. Por supuesto, la pongo en todas las miniaturas de los vídeos como para no saberlos. ¿Cuáles son los deportes típicamente vascos? Es. ¿El ping pong, el hockey y el remo? No. ¿La pelota? ¿El levantamiento de piedra? ¿Y las regatas de traineras? ¿Fútbol capoeira? Vale, esto es Brasil. Esto no sé qué es. Pero tengo una pregunta. ¿Levantamiento de piedra? O sea, había escuchado que los vascos son hombres toscos del campo y tal. Pero esto del levantamiento de piedra me supera. Voy a ver esta foto que creo que este hombre, este chico, está haciendo ese deporte. Que supongo que consistirá en levantar, bueno, como su nombre indica, levantar piedras. A mí es que me suena muy a Pedro Picapiedra. Pero, oye, no sé. Explicadme, por favor, en los comentarios en qué consiste el juego y si vosotros lo hacéis. A lo mejor allí todos, al nacer, tienen que levantar unas piedras. Espero que no, ¿vale? Pero esto es totalmente nuevo para mí. Es decir, la pelota ya me parecía muy vasto y muy vasco porque es... Te destrozas la mano. Pero levantamiento de piedra, tío. O sea, es mucho peor. ¿En qué mes se celebra la Semana Grande, Asten Agusi, de Bilbao? ¿Y cuál es el nombre del personaje ficticio? No, en diciembre no. En febrero tampoco. ¿Quién hace las fiestas? ¿Cuándo hace frío? Nadie. Es en agosto. Y el personaje se tiene que llamar Marijaya. Un nombre como otro cualquiera, como todos sabemos. Gracias, gracias. Parece que por fin un test de euskera me sale bien. No sé ni cómo lo he hecho. Pachi Amorevieta, se ve que ha sacado ahí su sabiduría interior. Creo que es la mejor nota de euskera que he sacado en un test. Así que voy a hacer un screenshot y lo voy a llevar al País Vasco la próxima vez que vaya. Para ver si me convalidan el EGA con un poco de suerte. Y nada, vamos a darle a finalizar. Anda, vale. Que había tenido una mal, chicos. Una mal. Déjame ver cuál es. La 1 la teníamos bien y además dice que hubo una teoría que lo emparentaba con el bereber. Auxilio. Pero se ha desechado. El origen de la euskera es un misterio. La 2. Puedes encontrar personas que hablen euskera en cualquier parte del mundo. Y en Estados Unidos las euskalecheak tienen una gran importancia. Ala, mira, eso ya sí que no tenía ni idea. La 3. El euskera, por supuesto, es una lengua de España, reconocida por la Constitución. No es lo mismo el euskera de una persona que está aprendiéndolo en clase que el euskera que habla un baserritarra. Fíjate, era esta la que he fallado. Se habla más euskera en Guipúzcoa que en Vizcaya. El olenchero tiene incluso una novia que le ayuda con el trabajo de repartir regalos. ¡Mari Domingui! ¿Qué me estás contando? O sea, es como si a Santa Claus le sale la... ¿Sí? Una novia que le ayuda. Sí, señor, es fantástico. Si es que el País Vasco es fantástico. No sé por qué no vamos todos en autobús y nos quedamos allí. La imagen que aparece arriba es la del laburu, la cruz vasca. Por supuesto, los colores son los que hemos dicho. No os la confundáis con la bandera del Athletic ni con los colores panafricanos. Y hablando del Athletic, os voy a poner una encuesta en una de estas dos esquinas para ver si sois más del Athletic, de la Real, del Eibar, del Alavés, del Elgoibar, o sea, del donde queráis. Así que, responded y vamos a ver si realmente el Athletic es el equipo predominante. ¡Athlético! En el País Vasco somos un poco brutos. No me lo digas dos veces. No, no sé. Me pareció muy, muy bestia el deporte ese, el levantamiento de piedra. Además, muy necesario. ¿Por qué te vas a hacer daño en la espalda? ¿Pudiendo dejar la piedra ahí? ¿Dónde está? Que está muy bien ahí. Cuando acaban las fiestas, esta edición la quema del personaje, de Marijaya, mientras pasea en una trainera por la ría de Bilbao. Y estos son los test que tenía para el vídeo de hoy. Creo que es la mejor nota que he sacado en mi historia, en un vídeo de euskera. Y he como recuperado el ánimo. Ya no estoy tan asustado después de ver la Svanlinchak. Si queréis dejarme trabalenguas en los comentarios para que los lean un vídeo en el futuro, podéis hacerlo. También, si queréis participar en un vídeo como los que he hecho anteriormente con suscriptores en euskera, tenéis la información en la descripción. Y sí, creo que esto es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Gracias por el apoyo en los vídeos de euskera. Y nos vemos muy pronto con otro vídeo. ¡Hasta luego! ¡Gracias!